El taller de streaming con software libre, que se realizó el 26 y 27 de enero, se enmarca dentro de la investigación que realizó en MediaLax Prado, Stream y procesos creativos, y el objetivo de este taller fue compartir todos los recursos que trabajamos con el grupo StreamLab, el grupo que se abrió al inicio de la investigación, y en este grupo explorábamos nuevas herramientas para el streaming libre, también nuevas narrativas digitales y que entendemos por el streaming. El taller comenzó con una primera parte teórica, en el que fuimos viendo diferentes soluciones de hardware libre, tanto para la captura, mezcla y emisión de la señal, y también recursos de software libre para la codificación, mezcla de la señal, y también distribución del streaming a diferentes servicios de vídeo. En la parte de práctica trabajamos con OBS, que es un software libre, multiplataforma, que valió también para que todo el mundo pudiera trabajar con él. Es el software por excelencia para el movimiento gamer, para retransmitir sus partidas de videojuegos, y bueno, pues con este software aprendimos a componer la imagen, también a incrustar cartelas, a jugar con los cromas, y también saber cómo conectar con diferentes servicios, como YouTube, o Bambuser, o Stream, y emitir la señal por ahí. Para una parte práctica del taller, retransmitimos el evento de AVLab el 25 de febrero. AVLab es un encuentro de artistas del audiovisual y de arte experimental, y bueno, es un encuentro que se presta mucho para una retransmisión, porque combina tanto la parte de ponencias como la parte de performance o actuaciones, y entonces permite mucho más juego para la realización y operar con cámaras. Julián nos convocó para emitir el evento de AVLab. Fuimos unos cinco o seis personas. He trabajado en audiovisual antes, pero nunca está en realización, por lo cual me apetecía probar. Emitir en directo es muy intenso, muy divertido, porque tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que fijarte mucho de tu intuición, también de la intuición de tus compañeros. En mi caso, pues creo que tuve mucha suerte, porque el equipo, el grupo que trabajamos, los que grabaron, tenían mucho gusto estético, por lo cual era muy fácil, de alguna forma, de mezclar las imágenes, ¿no? Y también el tipo de evento sonoro. Luego lo último era un performance, era muy visual. Entonces, bueno, esa práctica creo que fue divertida para los participantes del taller. Aprendimos mucho, también la parte de preproducción. Y bueno, podéis ver el material en el canal de YouTube de todo el trabajo que hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!